Chicos, esta cuenta que estáis viendo aquí de Brawl Stars está valorada en un total de 3.000 euros, o más. Y es que como estáis viendo, tiene las hipercargas de todos los personajes, todas las estelares y skins guapísimas como esta. Y cuando digo que tiene todas las estelares, es todas, todas. Tiene las dos de todos los personajes, que no tiene sentido si algunas son malísimas. Solo tengo que darle a este botón de aquí abajo, y esta cuenta de 45.746 copas con todos los Brawlers. ¿Qué está parecido? Que no, chicos, que es broma, que no soy tan mala. Aunque últimamente se lo merece un poquito, pero bueno. La cosa es que en mi móvil tengo su cuenta, ya que de normal el juega en su móvil, gasta su batería, y después viene al mío, juega en su cuenta y gasta mi batería. He preparado este mensajito que estáis viendo por aquí. Vamos a hacer que los de Supercell llamen a Tobal hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No, 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 no. Tobal ya no tiene acceso a su cuenta, así que se va a llevar un buen susto. ¿Sí? Hola, esto es un mensaje automatizado. Nos hemos dado cuenta que utilizas diferentes hacks en Brawl Stars, y el equipo de Supercell ha decidido borrar su cuenta permanentemente. Si quiere más información, llame a este número. 67.966.554. Muchas gracias por su A, T, E, N, C, I, O, N. ¿Me colgó? Le iba a colgar yo ahora cuando dije a lo de muchas gracias por su atención, y me colgó el primero. ¿Os podéis creer que Tobal desde la llamada de Supercell sigue sin dar señales de vida? ¿Es que aquí ha pasado como un par de horas? ¿Me estoy preparando hasta para el directo? Dime. ¿Qué? Llevo un correo o algo de Supercell a ti. ¿Qué es Supercell? Es del Brawl, que me llamó un número oculto. Con testo era como un rollo robot de estos tipos, que son de bromas. Vale, pues me decía que como que se iba a eliminar mi cuenta por hacer trampas. Y colgué, pasé. Y salgo y, tía, no puedo entrar de mi cuenta. No me acabo de enterar de nada. ¿Te llamaron los de Brawl Stars? ¿Qué pasó? Se me ha fastidiado la cuenta de Brawl. ¿Cómo se te va a fastidiar? Se me ha quitado el colegio pasa. Sí, intenté entrar y nada. ¡Ostras! No me aparece tu cuenta. A ver, espérate. No me aparece tu cuenta. En mi lista de amigos no me aparece tu cuenta. ¿Qué dices, hombre? Te lo juro, mira, me aparece Pino, me aparece Ares, me aparece Silvia. Pero tú no me apareces. Estoy seguro, ¿no? Te lo juro, te lo juro. Bueno, nada, igual. Voy a aparcar y voy para ahí. Vale. Para casa. Vale. Voy a intentar llamar a SuperCelo. Vale, vale. Venga, chao. Chao, chao. Madre mía, qué rayado está. Ya os lo digo yo que está rayadísima. Y aprovechando que todavía no ha llegado Tobal, tengo que daros una pequeña noticia. Y es que nadie ha acertado la pregunta que hicimos en el vídeo de quién es quién. Pero la buena noticia es que al final del vídeo tendréis una sorpresita. Lo siento si se ve oscuro, pero no he encontrado otro sitio mejor para esconder la cámara y ya está soledad. Hola. Qué cara triste. Dios mío. Me persiguieron la cuenta. Yo no sé si me la hackearon. No sé qué me hicieron. Es imposible que me hagan una llamada. Imposible. Una llamada y me quitan la cuenta. No puede ser. Aparte es una llamada como devoto. Como muy... No son máquinas. No sé qué. Busco el número de SuperCelo. Espero que la hago. No sé. ¿No te dieron ellos un contacto? Sí, pero les colgué. ¿Cómo les vas a colgar? Te lo juro que pensé que era una broma, pero te lo noto. Y ahí colgué. ¿Qué quieres que te haga? Espera ver, ¿qué vas a hacer ahora? Pues busco el número de SuperCelo con ellos. ¿Y tú crees que así vas a poder solucionarlo? Que no tiene sentido. Nunca hice nada. Me acusan de hacks. Hacks. Ya, ya, es un poco raro. ¿Qué hack? Hacks. A ver, ¿me dejas tu móvil? Para ver una cosa. ¿Qué es lo que? Déjamelo. Cariño, ya lo prometo. Vale. Ya pruebe todo. No va, no va. No va. No funciona. Mira. ¿Es esta? No, cariño. Es mi cuenta secundaria. Tengo... En mi cuenta principal tengo 46.000 copas. Más de 2.000 euros ahí metidos. Están muy locos. Jolín, pues es verdad que no te deja entrar a la otra. Esta solo tiene 7.000 copas. Mi mamá, es que si me da la mala solo pensar que puedo empezar de nuevo. Es que tengo yo hasta más que tú. Y aquí no ponen ningún número, tío. ¿Dónde está el número? Si te llamaron y te dieron un número es porque es algo exclusivo. Si te lo dicen a ti en privado en una llamada es porque no tienen así ese contacto así. ¿Tienes consciente de que no me pueden quitar el rollo llamándome por una CPU? Pues no, no te voy a poder ayudar. ¿Por qué no? La verdad es que ya me está dando mucha pena. ¿Vale, pues dale, corre? Se nota que está muy rayado que en parte lo comprendo. Es una cuenta que tiene muchísimo tiempo invertido en dinero y la verdad me da pena. Pero vamos a hacerlo sufrir un poquito más por todas las que me hizo. Hay un número aquí. No sé si es el de soporte pero voy a llamar, ¿eh? ¿Cómo que vas a llamar? ¿Tobal? ¿Qué? ¿Qué? Pues porque me dejen la cuenta. Va, a ver, estos. ¿Cómo me sale el robot ese otra vez? Tú, dime que no. ¿Qué? Pero llama a ver si te da la solución. Dime que no. ¿Qué? Que no estás detrás de esto. No, detrás no. Estoy delante. Dime que no me la has borrado. Pues no lo sé. No sé si la vas a poder recuperar pero antes vas a tener que superar tres pruebas para ello. ¿Qué no? ¿Por qué no me ha tenido una prueba? Dame ya el bloco. La primera prueba es... ¡Que no quiero hacer pruebas! Es que te pongas a hacer 20 flexiones aquí mismo. Ah, mira, no quiero hacer pruebas. No quiero hacer pruebas pero las hago por si acaso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, con salditos y todo. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Eh, bastante bien para no querer hacerla. ¿Cuál es la segunda? Estoy segura de que después de todo el ejercicio que acabas de hacer tienes un poquito de sed. Y además, como todo buen atleta hay que tomar mucha proteína y mucho huevito crudo. ¡Qué asco! ¿De verdad me tengo que tomar esto? Mm-hmm. ¡Paula, por favor! Venga. ¿Pero qué es lo que te he hecho? Segunda prueba. ¡Ah! Y la tercera prueba es que me tienes que hacer una transferencia de 15.000 euros. ¡Tú, chavala, tú estás flipada! Vamos, hombre. De verdad, me estás rayando ya. Sí, colaba, colaba. Cariño, por favor. Y la tercera prueba es ni más ni menos que saludes a las personas que se lo prometiste en el vídeo de quién es quién. No voy a saludar a nadie. Ya que ninguno ha acertado, ¿cuál es mi campeón con más copas, Paula? Eh, ¿quieres la cuenta? Claro que la quiero. Pues entonces vas a saludar a las dos personas que han acertado tu segundo brawler con más copas, que es... Buzz. Buzz, o Buzz. No estoy segura de cómo se pronuncia. Te lo traes aprendidito, eh. Aquí tienes a las dos personas que tienes que saludar. Un saludito a Teresarios3846 que ha acertado que Buzz, o Buzz, o como lo queráis llamar, es mi segundo brawler con más copas y a Isabel Villanova Brotons. 4901. Puedes poner unos nombres un poquito más chiquititos. Pero mira, os voy a proponer una cosa ya que estamos aquí. Si queréis que os salude en el siguiente vídeo y esta vez no valen ni segundos ni edad, tenéis que acertar cuántas copas tiene actualmente Paula en su cuenta de Brawl Stars y tendréis saluditos personalizados en el siguiente vídeo. Oye, me parece muy buena idea. Aparte antes he dado una muy buena pista. Que sígueme, que no te arrolles, dame la cuenta, venga, hice todas las cosas que me dijiste. Dame mi cuenta. Ha sido tan fácil como cambiarte la contraseña, pero ahora la gente va a decidir si realmente mereces tu cuenta de Brawl Stars o no. Eh, estás de broma. No, no. Que no, que no, que me des la contraseña ya, que no me vale. Chicos, si os ha gustado este vídeo y creéis que Tomal se merece la contraseña, tenéis que ver primero este vídeo. ¡Chau!